Ok, aquí está. Ok. ¡Hey! ¡Hey! Abanderado esa falta. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Es por atrás! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Aquí está! ¡Lo son varios! ¡Te bottleas! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bandera! ¡Vamos! ¡Bandera! ¡Fuera, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Gracias! 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 ¡Ven Luis! ¡Ven Luis! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sor Whatever! ¡Sor ¡Adiós! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos Corral! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos Corral chicao! ¡Vamos a ganarlo! ¡Mira! ¡Imagine todos los millones que te siguen! ¡Viva! ¡Ey Junior! ¡Junior! ¡Ay! ¡Venquise! ¡Venquise! ¡Es un uniforme! ¡Es una tarjeta señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!